¿Qué tal mi gente? Nueva preocupación por Key Middleton y es que han suspendido un acto oficial que tenía previsto para junio, esto lo dice Informativos Telecinco, y evidentemente saltan las alarmas, es decir que, es cierto que la vimos el otro día, pero la vimos inmóvil, es decir, no hemos visto moviéndose, hablando, muy mala cara, cara hinchada, sin maquillar, con una gafa de sol, no sabemos si tiene un ojo cerrado, si tiene una parálisis en la cara, parece ser que lo que tiene es quizás estomacal, un tipo de cron, bueno, se han hablado infinidad de especulaciones, ¿no? Bueno, así que mi gente, si os parece, vamos con esta última hora, que evidentemente lo único que hace es volver a saltar las alarmas, el hecho de que en junio, porque estamos hablando que en teoría este mes, este mismo mes, dentro de 20 días aproximadamente, volvería al trabajo, y bueno, si ha cancelado algo para junio, ya está cancelado, evidentemente entendemos que no está todavía para muchos trotes, así que mi gente, comenzamos. Pues sí, mi gente, cuando parecía que todo se reconducía, vemos una imagen de ella, era lo que nos faltaba, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, por fin, ya vemos una imagen, ya más tranquilo, es verdad que no es muy nítida, pero bueno, a ver, no necesito más calidad, mientras que se sepa que no es manipulada, ya la hemos visto al menos, y está bien, es verdad que no la hemos visto de cintura para abajo, o incluso de cuerpo hacia abajo, o sea, prácticamente el cuello y poco más, que no sabemos si es que puede caminar, si la han sentado ahí, si ve, si oye, si escucha, si puede hablar, no lo sabemos, porque la hemos visto estática, sigo diciendo que menos que a lo mejor, si estuviese medianamente bien, hacer un vídeo, aunque fuera preparado, dentro del palacio, oye, hola, gracias por vuestro apoyo, me estoy intentando recuperar, ya hablaremos más adelante, y nada, no sé, cualquier cosita así, un mensajito, yo sigo pensando que algo más hay de taras de todo esto, pero bueno, vamos allá con la información, según un medio digital, la hospitalización de Kay Middleton, por una cirugía abdominal planificada, genera rumores océmpicos, pero si os parece, si os parece, vamos primero con la información de Telecinco, que digamos que para mí lo más interesante, antes de entrar en qué podría tener Kay Middleton, dudas sobre la vuelta de Kay Middleton, esto de informativos, Telecinco, ojo, el ejército británico retira el anuncio sobre su asistencia a un acto, una portavoz de Casa Real Británica ha hablado sobre el estado de salud de Kay Middleton, bueno, el ejército británico que había confirmado la asistencia, de Kay Middleton, la Altroping the Color, un desfile militar, el 8 de junio, es que estamos hablando de muchísimo tiempo, ha retirado ese anuncio, el estado de salud de la princesa de Gales sigue siendo una incógnita desde su operación, el pasado enero solo se le ha visto una vez en coche de su madre, evidentemente cuando se cancela esto, es porque privadamente han dicho, mira, no está para ir a junio, así que retirarlo antes de que se den cuenta de que estaba programado, entonces antes de que se acerque la fecha del 8 de junio, retirar ese anuncio, se retira, pero claro, es que es muy... al final alguien se iba a dar cuenta, evidentemente, ¿no? Bueno, el Trooping the Color es un desfile anual del ejército británico junto a otros países de la Commonwealth que se celebrará el 8 de junio, es decir, que todavía falta muchísimo, tres meses, y bueno, en un principio, si no está ni siquiera para junio o se ha retirado, es porque calculan de que esté la cosa bastante complicada por el estado de salud actual de la princesa de Gales. Bueno, el ejército británico había anunciado la asistencia de Kate Middleton, sin embargo, dicho anuncio ha desaparecido la negativa del Palacio de Kensington, el ejército no habría obtenido la aprobación del Palacio de Kensington antes de publicar el anuncio, por lo que ha tenido que retirarlo, informa el diario The Guardian, tras la operación de la princesa de Gales, de la que no se ha dado más detalles, solo se dijo que era una intervención abdominal planificada, y ahí puedes englobar que puede ser mil cosas, mil cosas, una intervención abdominal puede ser hasta un apéndice, ¿no? En fin, hay un hermetismo absoluto en torno a ella y a su estado de salud. Desde un primer instante, la Casa Real Británica dijo que su recuperación sería larga y que no participaría en ningún acto público hasta después de la Pascua. Esta semana, sin embargo, la princesa de Gales ha sido fotografiada, iba de copiloto en el coche que conducía a su madre en las inmediaciones del castillo de Windsor, visiblemente seria y oculta tras unas gafas de sol, ¿vale? Esta imagen que, insisto, ahí la verdad que es que no sabemos si la mujer siente, padece, simplemente la vemos sentada con una cara bastante hinchada en comparación a como la vemos en anteriores fotografías, con lo cual no sé si casi preocupa más que verla, ¿no? Incluso no iba conduciendo a ella, evidentemente, iba conduciendo a la madre. Unos días antes de ser fotografiada al Palacio de Kensington dijo en un comunicado que ya dijeron en enero los plazos de recuperación de la princesa y que solo darían información si había actualizaciones significativas. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que cuando llegue la fecha de Pascua, que ya no tienen más remedio, porque ya emitieron un comunicado diciendo que volvía en Pascua, será decir que, bueno, dado aquí la recuperación de Kate Middleton, bueno, pues está siendo un poquito más complicada de lo esperado, bueno, se pospone su regreso a no sé cuánto. Esa es mi idea, ¿eh? Esa es mi idea, mi teoría. Evidentemente no tengo la verdad absoluta para nada, pero sí que es cierto que, bueno, todo hace indicar que la cosa está bastante complicada, si no, no hubieran retirado este anuncio. Bueno, sobre el tema de este tipo de parálisis de la que se está hablando, la hospitalización de Kate Middleton por una cirugía abdominal planificada genera rumores océmpicos, vamos a ver exactamente qué dicen aquí. Bueno, esta fue, si no recuerdo mal, creo que fue una de las últimas veces que salió, no sé si fue del 25 de diciembre, o me estoy confundiendo con otra porque ya hemos visto tantas imágenes y tantos vídeos. Bueno, claro, en aquel momento antes de la operación, pues bueno, aunque estuviera mal, pero bueno, ella se le veía bien, ¿no? Al menos de cara al público. Los rumores surgen después de que el Palacio de Kensington anunciara que Kate Middleton, princesa de Gales, fue hospitalizada para una cirugía abdominal planificada el martes. Según DailyMail.com, Kate no había sido vista en público durante 23 días. Eso llevó a especular que podría haber estado enferma durante tres semanas. En el comunicado del miércoles, funcionarios de Palacio dijeron que Kate fue ingresada en un hospital el martes para una cirugía abdominal planificada. Se está recuperando de la cirugía y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. Dos semanas en el hospital es mucho tiempo para recuperarse de un procedimiento quirúrgico planificado. Bueno, se espera que la futura reina esté alejada de sus deberes reales durante al menos tres meses. El príncipe William también estará fuera de la vista pública durante tres meses, según fuente de Palacio. Pero como fijáis, como esta noticia no es actual, esto era lo que tenían planificado. Pero al final, por el tema del cáncer del rey Carlos III, parece ser que tuvo que volver antes de lo deseado. Fijaros hasta qué punto no estaba bien la cosa que se tenía planteado que el propio príncipe Guillermo tampoco estuviera. Bueno, la madre de tres hijos de 42 años fue vista en público por última vez. El día de Navidad, cuando asistía a la iglesia, con el resto de su familia real, en la fotografía tomada ese día, no parecía estar enferma ni agustiada. Lo que os he dicho antes, una persona tiene alguna traba física y muchas veces, pues bueno, no se ve porque uno la aguanta. Ella es mucho de ponerse la mano en el abdomen. No sé si recordáis, que lo hemos comentado en otros vídeos, quizás sea una costumbre como el que se cruza de brazos constantemente, o el que se pone las manos para atrás o para adelante, o el que se está rascando todo el tiempo la oreja. Quizás sea una costumbre o quizás sea una costumbre un poco sobrevenida de que siempre le duele, ¿no? Bueno, pues podría ser desde hace tiempo. Y es verdad que, bueno, nos ha llamado la atención eso, ¿no? El hecho de que estuviera bien y que ahora esté desaparecida, ¿no? Bueno, sin embargo, hay rumores de que Kate comenzó a tomar Ocenpik para mantener su delgada figura. Ocenpik es una inyección semanal recetada para tratar la diabetes tipo 2, uno de los efectos secundarios, la pérdida de peso. La FDA de Estados Unidos emitió una advertencia de que Ocenpik causa problemas estomacales graves, en particular parálisis estomacal. Es decir, que a lo mejor quizás por el hecho de haber querido estar excesivamente delgada o querer estar en forma, ha tomado medicación. A ver, desde aquí deciros, ¿vale? Que me encanta la nutrición, el deporte y tal, que no existe nada, no existe nada en el mundo, ningún medicamento que te ayude a adelgazar. Nada. Lo único que te puede crear es más un mal que un bien. Realmente, ya sabéis, cambio de hábito, una salud de la alimentación y deporte, y evidentemente, pues, los resultados llegarán. Pero estar excesivamente delgada, al final, ¿qué es lo que le ocurre? Pues, bueno, que le puede conllevar el hecho de automedicarte o medicarte, creyéndote que te estás medicando bien a problemas, como una parálisis estomacal. También hay advertencias de Ocenpik causa diarrea eterna y obstrucción intestinal, algo parecido quizás al Crohn, que se le inflama, que le da muchos problemas. Una emergencia potencialmente mortal. Si Kate experimentó una obstrucción o bloqueo intestinal, es posible que se haya sometido a una cirugía para extirpar parte de ese intestino. Es decir, el intestino puede... Lo que pasa es que está muy comprimido y rizado entre sí, pero realmente el intestino puede tener varios metros, no se dice. Con lo cual, quitar el trocito donde se inflame habitualmente, pues, puede que sea normal. Bueno, dependiendo de dónde y cuánto intestino se extrajo, es posible que necesite una bolsa de ostomía temporal. Es decir, que a lo mejor tenga aquí una bolsita en el lateral que la quiera ocultar y por eso no ha salido todavía la luz ella. O sea, más allá de que se ha montado en el coche en la vivienda, nadie la ha visto. Se ha bajado dentro de un sótano en otra vivienda, nadie la ha visto. Y por eso iba en el vehículo, que no se la ve del cintura para abajo. En ese caso, la recuperación tomaría aproximadamente dos semanas en el hospital para asegurarse de que no haya complicaciones. ¡Guau! Al final, fijaros, ¿no? Llevamos casi dos meses y bastante tiempo más que no la vemos, quitando esta última vez en el vehículo, que insisto, no se la ve de cintura para abajo, no la hemos visto hablar, caminar, y casi, casi, no sé si ha sido un alivio o casi peor, ¿no? Así que, bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Estáis más tranquilos, menos con estas informaciones. Se cancela en junio algo que tenía previsto. Casi esto preocupa más, ¿no? El hecho de que haya sido cancelado. Da más ruido el haberlo cancelado que el haberlo dejado, por si acaso. En fin, yo más tranquilo, evidentemente, no. Mi gente, dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!